Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Necaxa vs Toluca, cómo y dónde mirar el juego de la jornada 14 de la Liga MX. Con tres derrotas consecutivas, los rayos del Necaxa necesitan sumar de a tres para tener aspiraciones de play-in. Sin embargo, en frente tendrán que superar al segundo lugar de la tabla general, los Diablos Rojos. L. Necaxa vivió buenos momentos al inicio de él. Apertura 2024. Sin embargo, a mitad de torneo han venido cayéndose y sus cinco partidos donde no ha podido sumar victorias lo comprueba. Caso contrario al Toluca, que está teniendo un gran momento y son segundo de la tabla general con 28 puntos y cerca de asegurar su lugar dentro de los primeros seis. El anterior partido del equipo dirigido por Eduardo Fentánez fue contra las Chivas, el cual iniciaron ganando, pero terminaron con la derrota. A pesar de que han jugado de buena manera, los resultados no se han visto reflejados y ahora tendrá que superar a los choriceros si quieren aspirar al play-in. Por su parte, los de Renato Paiva son uno de los equipos favoritos para levantar el título, ya que han mostrado un buen funcionamiento en este torneo y solamente se encuentran debajo del Cruz Azul. Los Diablos Rojos suman siete partidos consecutivos sin derrota ante Necaxa en el torneo local. La última vez que los rayos lograron vencer al Toluca fue en la jornada 16 de la apertura 2020. ¿Cuál es el horario del Necaxa versus Toluca de la fecha 14 de la apertura 2024? El encuentro entre ambas escuadras está programado para el domingo 27 de octubre a las 6 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, por donde se podrá ver el juego entre Rayos y Diablos en México y Estados Unidos. El partido entre Necaxa versus Toluca se podrá completamente en vivo en México a través de la señal privada de Tudny plataforma streaming de VIX Premium, al igual que para Estados Unidos. Jugadores clave. Ambos equipos cuentan con un buen historial de jugadores dentro de sus equipos, destacando nombres como el de Paulinho y el Hino por parte del Toluca, destacando por tener uno de los fichajes más caros del equipo. En cuanto a Necaxa, ha tenido a golpeadores como Agustín Palavecino y José Paradela. El encuentro parece garantizarnos un gran espectáculo y un juego de calidad. Cada equipo con sus respectivas ventajas y desventajas. Está garantizado que no decepcionarán a los aficionados. La realidad es que el encuentro nos garantiza un gran espectáculo y un juego de calidad. Ambos tienen la necesidad de conseguir esos tres puntos, por el lado Escarlata para seguir peleando por los primeros lugares de la clasificación, mientras que los Rayos mantienen la esperanza de poder clasificar, dependen de ellos mismos y de una combinación de resultados. Enfrentamientos directos. Desde el torneo del invierno de 1996, las dos escuadras se han enfrentado en 54 ocasiones, siendo la escuadra Escarlata quien más victorias ha conseguido con 24. Han logrado empatar en 17 de ellos y solamente el cuadro hidrocálido ganado en 13 ocasiones. En las últimas cinco ocasiones que se enfrentaron, los Rayos se fueron con el triunfo en tres enfrentamientos y finamente los Escarlatas lograron el triunfo en un partido que sostuvieron en el Estadio Nemesio X que terminó en favor de la escuadra Escarlata.